Continuando con los menús semanales, pues el día de hoy te traigo 3 riquísimas sopas que en esta ocasión tienen todo. Son saludables, están sabrosas, están riquísimas, son fáciles de hacer y económicas. ¿Qué más puedes pedir en una rica sopa? Vamos a tener una buena variedad, así que no te pierdas el vídeo. Vámonos a comenzar porque ya sabes que esto es súper rápido y al final nos vemos. Lo primero que haré para todas las sopas es un caldo de pollo básico. Este es opcional, pero levanta muchísimo el sabor. Pollo en piezas o huesos, es muy importante que lleve huesos. Vamos a ponerle un trozo de zanahoria, una rama de apio, cebolla, ajos, sal. Y lo pondremos a hervir hasta que el pollo esté listo, unos 40 minutos aproximadamente. Ya listo, vamos a reservar el caldo que es el que vamos a estar utilizando para nuestras sopas. Sopa de coliflor. Para esto usaremos coliflor. Aquí tengo una chica o media grande. Ocuparemos unas 3 tazas aproximadamente. Un ajo, media cebolla, unos 3 jitomates. Opcionalmente espinaca para darle más proteína. Cilantro para darle sabor. Sal y aceite. Lo primero que haremos es trocear la coliflor de esta manera. La desprendemos y después la hacemos en trocitos más pequeños. En la licuadora pondremos el ajo, la cebolla y jitomate. Los troceo un poco para que se licue más fácil y le vamos a agregar una taza de caldo. Licuaremos muy bien. Vámonos a cocinar. En una olla pondremos un chorrito de aceite y vamos a poner nuestra coliflor ya troceada y enjuagada. Aquí ya le vamos a poner un poco de sal y la vamos a dorar un poco. Esto le va a dar un rico sabor a la sopa. Opcionalmente le pondremos pimienta molida. Ya que está doradita, la retiramos y reservamos. Aquí mismo vamos a sobrir el jitomate. Este lo voy a dejar aquí unos 15 minutos para que esté bien cocinado. Después de este tiempo vamos a agregar el cilantro para que comience a soltar su sabor. Agregamos la coliflor y si es necesario vamos a agregar un poco más de agua o caldo de pollo. Le dejaremos cocinar esto por unos 5 minutos más. Como va la sopa, la vamos a mover ocasionalmente para que no se nos pegue. Y ya cuando esté listo, vamos a retirar el cilantro y agregamos la espinaca. Esta ya está lavada y desinfectada. Yo saco las hojas y las corto un poco. Las colocamos en nuestra sopa. La espinaca en sí se puede comer cruda. Con el puro calor residual de nuestra sopa tendrá más que suficiente. Así que con que la pongamos y tapemos 5 minutos y está lista. Como opción, al final pueden poner un poco de queso en cuadritos. Servimos de nuestra sopa. Vean nada más que vista tiene. La verdad es que se ve muy buena los colores, los sabores, la economía y lo saludable. Aquí remato con más queso. ¿Y qué más quieren? Es una sopa buenísima. Anoten su receta o tomen captura de pantalla. Y vámonos con la siguiente. 2. Sopa verde. Para esto usaremos mucho verde, como su nombre le indica. Aquí tengo brócoli, una calabacita, una taza aproximada de espinaca, media taza de chícharo, dos ramas de apio, una taza de jotes, ajo, cebolla, sal y caldo, por supuesto. En la licuadora pondremos el ajo, la cebolla y el caldo. Un litro aproximadamente. Licuaremos muy bien. El apio lo vamos a limpiar. Yo le quito estas fibras porque suele ser un poco molesta al comer, pero es a su gusto. Desde aquí abajo, jalamos y vean cómo se van. Ahora simplemente lo troceamos. El brócoli lo vamos a desarmar y después lo hacemos en trocitos más chicos. Los cejotes les quitamos las puntas y cortamos en trocitos de unos 2 centímetros. La calabacita también la vamos a cortar en cuadritos. Y la espinaca que ya la vamos a desinfectar, ahora sí la troceamos. De esta manera, aquí ya tenemos todo listo. Vámonos a la lombra. En nuestra olla pondremos un chorrito de aceite. Recuerden que este ayuda a transmitir el sabor. Pondremos las verduras, de las más duras a las más suaves. En esta ocasión comenzamos con los chícharos y esto los voy a dejar unos 10 minutos a fuego medio. Vean cómo se van dorando. Esto está bien, le va a dar un saborcito muy rico. Seguimos con los cejotes. Estos de igual manera, los vamos a dejar aquí unos 3 minutitos. Ya le ponemos a fuego alto y pueden ir sazonando desde aquí. Aunque recuerden que si usan caldo, este ya debe tener un poco de sal. Así que con cuidado. Pondré un poco de pimienta. Esto me gusta, le ponen cada quien su toque. También podrán agregar, por ejemplo, orégano y sabrá muy bien. Después de los 3 minutos de lejote, vamos a continuar con las calabacitas y ahora sí nos vamos a fuego alto. Estas son más rápidas de cocinar. Las vamos a dejar 3 minutos también. Y después de eso, seguimos con el apio. Este es rapidísimo. Hasta crudo se puede comer. Así que de igual manera, dejaremos unos 3 minutos nada más. Tapamos y vamos a dejar que todas las verduras vayan sudando. Ahora sí, agregamos el caldo de pollo y dejaremos que se cocinen bien las verduras. Que en este paso serán unos 5 minutos aproximadamente. Esto váyanlo checando. Vean cómo va, todo está ya en su punto. Ahora sí, agregamos las espinacas. Un minutito, apagamos y está lista la sopa. Después, dejamos reposar tantito y simplemente la servimos. Y ya está lista. Esta sopa verde es igual a la anterior. Muy nutritiva, es económica, es sabrosa y realmente es rápida de hacer. Pero bueno, ya saben, anoten su receta y vámonos con la tercera. 3. Sopa de arroz. Para esta receta podremos usar arroz integral, precocido o regular. En la misma cantidad sería una flanera. Solo cambiaría los tiempos de cocción. Vamos a utilizar un poco de cilantro, ajo, cebolla, una zanahoria, un chayote, un par de jitomates y un poco de espinaca. Ya saben, caldo de pollo, sal y aceite. Si usan arroz integral, vamos primero a remojar el arroz en agua o caldo caliente por unos 30 minutos para que no tarde tanto en cocinarse. En esta ocasión voy a utilizar la cebolla picada, el ajo picado, el chayote lo cortamos y picamos en cuadritos. Los jitomates también los voy a dejar picados, lo mismo que la zanahoria, ya saben, troceadita. Y la espinaca, pues ya hasta la va desinfectada, pues la picamos un poco. Aquí tenemos todo listo a cocinar. Ya saben, pondremos aceite en nuestra ollita y primero ponemos a sofreír el ajo y la cebolla. Continuamos con el jitomate. Este lo dejaremos aquí solo un minutito para que comience a sofreír. Ahora sí, seguimos con el arroz, que ya estará un poco remojado. Como este es el integral, va a tardar unos 20 minutos a cocinarse a fuego alto. Así que vamos a agregar caldo de pollo, un litro aproximadamente. Al final ajustamos. Así que ya, puesto el caldo, tapamos y dejamos cocinar. Movemos ocasionalmente. Si el arroz es regular, con 10 minutos es más que suficiente para la cocción. Aquí ya pasaron los 20 minutos y el arroz está casi en su punto. Vamos a agregar las verduras y ajustamos el caldo. Yo agregué unas dos tazas más. Dejaremos esto cocinar unos 5 minutos más hasta que las verduras estén en su punto. Ahora sí, agregamos la espinaca, el cilantro también para que suelte su sabor. Y esta sopa está lista. Simplemente servimos. Esta me gusta al final ponerle unas gotas de limón y queda buenísima. Vean la textura. Está del 1. Anoten su receta. Ya saben, tomen captura de pantalla. Y dejenles cuento un poquito más sobre estas sopas. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.